Venga Simón, camión, camión Cuídense de la ventana que está luego en la escalera Porque les van a empezar a tirar Para que no se les suban Escucha esa ventana Más rápido chavos Agilidad, no se queden atrás A ver, listo, listo ¡Vámonos! ¡Eso, eso! ¡Hasta el frente! ¡Avanchen, avanchen! ¡Vámonos! ¡Avanchen! ¡Vámonos! ¡Fuera! 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 ¡Te pegué afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera cabrón! ¡Te pegué dos veces! ¿Estás avanzando? ¡Fuera! 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 ¿Ahí lo tienes todavía? No, está pecho de tierra, pero no ha cansado de ver. Pero si no se puede avanzar, no se puede avanzar. ¡Sale uno por el medio! ¡Sale uno por el medio! ¡Sí! ¡No! ¡Por allá! ¡Por la casa! ¡Por la casa! ¡Casa! ¡Vamos por izquierda! ¡Ya te cubro! ¡Vámonos por allá! ¡Agua! 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 ¡Ey! ¡Ya sacaron los otros dos! ¡Aguilan los otros dos! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Venga! ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Vamos por allá! ¡Vamos echándonos un poquito para atrás! ¡Vamos echándonos un poquito para atrás, concho! Necesitamos que avancen un poquito, güey. ¡Muevan líneas! ¡Muevan líneas aquí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a meternos! ¡Vamos avanzando más! ¡Estamos muy atrás! ¡Poncho! ¡Una! ¡Dos! ¡Voy! ¡Ahí voy! ¡Hay que avanzar! ¡Yo nomás vi uno de aquel lado! ¡Vengo del otro lado y nomás vi uno! ¡Vamos! ¡Ya no fueron de la camioneta! ¡Ya no fueron de la camioneta! ¡No! ¡De la camioneta ya salió! ¡Están muy atrás! ¡Vamos! 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 Hay uno en la casa, hay que apoyarlo Los de arriba son dos perras Que mono ¿Vámonos? Sí, ahí, ahí está, ahí está, ahí van avanzando Eso, sí Aguanten ¡Ey! ¡Bachala, bachala, bachala! ¿Dónde es la luna? ¡No mueras, no entiendes! ¡Salganse, güey! ¡Mejor salganse, güey! Les van a estar pegando porque aquí estamos, güey Salganse mejor, sí Ya lo vi Está agachado Ahí está, güey, abajo Está sumando por abajo Aquí estamos, preto, aquí estamos, allá delante de ti Atrasito, digo Vamos arriba, por la ventana ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡No te, no te... ¡Ole! ¡Agárate, güey! ¡Arriba, cerrado, no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Le di, le di! ¡Arriba! ¡Eso! ¡El de arriba! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Te di! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te di! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te di! ¡Ahí hay uno abajo! ¡Ahí hay uno abajo! ¡Ahí hay uno abajo, güey! ¡Ese equipo! ¡Ah! ¡Ese equipo! ¡Ese equipo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Sorre equipo! ¡Eso David! ¡Eso David! ¡Ese David! Enojate cabrón Enojate Aguas con el de la casa Aguas con el de la casa Esa es David Eso mijo Allá atrás tenemos a medias Tenemos dos a medias Puro medias en los bunkers de hasta atrás David En el bunker que sigue Ahí hay uno wey hasta abajo Está acostado wey Sigue en el centro Pero a tus dos en puro enfrente wey Trucha con el de la casa El brazo no cuenta ¿Le pegaste? ¿Le pegaste? ¿Le pegaste? Sí pero Me está cazando el wey del fondo Mira la trucha porque al fondo nos están tirando Trucha ahí te van a pegar ¿Al fondo te lo salen? Sí hasta el fondo Hay una casa wey En puro en medio wey Ahí me están tirando Ahí me están tirando el wey ¿Qué te pegaron? Hijo Va afuera va afuera No 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 llévatela Aprieta el tiro delante de ti Aprieta el tiro Al tiro aprieto Aprieta el tiro Aprieta el tiro mi aprieto Aquí estamos adentro Aquí a trocito wey Ahí nos siguen a tiro Que van a sacar apoyo wey Sí wey No podemos estar todos ahí adentro Porque nos van a sacar Voy A ver ahorita voy Ahí voy Ya que estoy cargando Estoy cargando ¿Quién va afuera? ¿Ya va afuera? Cientos wey Vamos a avanzarlo no? Fuera wey Salte Salte Para no atrofiar el fuego Para que no te peguen wey Salte No te vayan a nadar Salte Por aquí mismo Ya te tiro Venga Te mata a este lado Está arriba Ahí están las escaleras Lo estoy viendo que se mueve ¿Ves? Ven No te empañó No por los campeones Por los campeones No lo traigo A ver No si 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 Ocho yo traigo un trapo ¿Lo quieres? Va saliendo va saliendo Ya va saliendo ¿Tienes vistas? Sí Va afuera Va afuera el de la casa Queda uno wey Cuando lo aventamos que Queda en el arbolito va Queda el de arriba en la casa Allá hay uno en la casa ¿Fue el que salió o no? Hay uno y en medio ¿Hacia abajo? Algo así Ahí está Fuera Si le pegaste Referí Vas fuera El de la casita wey Arriba Arriba Yo vi que explotó Pero no supe si fue Pero fue Vale No supe Y aquí no hay pronto No hay No hay Tienes bunkers ¿Verdad? No Agüevo hasta allá Agüevo el tiro Es para allá Agüevo Eso es Mira ya se va a bajar Ya salió Ya salió Eso Agüevo Buena buena Espérate no sé si tenemos monos Esto no sabemos si hay otro en la casa Hay uno acá ¿Abajo? Sí, acá en la casa de acá Le pegué Le pegué Sin querer le pegué wey Hizo hombra y le pegué Ya lo sacamos wey Vámonos Vámonos o qué Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Espérate Vámonos Espérate Voy derecha Es que tenemos una aquí wey Tenemos una aquí en esta casa Ah, por aquí la casa A ver Sí Fíjate, agáchate Ya afuera Ya está Ya afuera Es Pepe, es Pepe Era Pepe Era Pepe Sí Ah El de la casa que nos dejaba A las 3 mi preto Luego atrás de ti Vámonos Espérate no Muerto, muerto, muerto Fuera Ya, ya salió Ya salió también Vámonos Uno, dos, tres Nada, nada Fuera Muerto, muerto Ya le pegué Fuera Muerto, fuera Muerto, fuera Si lo tienen Por favor Ya conmigo Muerto, muerto Muerto, muerto Rebántate, levántate Por atrás Por atrás Mira, tengo uno ahí Tengo uno ahí Está bien escondido Uno, despido ahí Ya salió Ya salió Ya salió otro Vamos, vamos a hacer hasta el fondo A cerrar pinza Vamos Venga, venga, vamos Limpien, limpien Limpio 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 Juego 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 Juego